Y en este programa en donde estamos hablando de la importancia y las estrategias para permanecer en el tiempo, sin dudas hay algunos hitos y algunos íconos en Córdoba que han logrado permanecer en el tiempo y no solo han logrado permanecer en el tiempo, sino también han logrado permanecer en el tiempo llevando adelante un inalcanzable liderazgo. Y es el caso de Orfeo Superdomo que está cumpliendo por estos días 10 años y nosotros tenemos el placer de tener al gerente de Orfeo Superdomo, Juan Manuel Rodríguez. Un placer tenerlo mostrado. No, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es la estrategia que han venido siguiendo a lo largo de estos 10 años para permanecer a pesar del advenimiento de algunos espacios de competencia? Y yo creo que Orfeo vino a establecer un poquito las reglas del show business acá en Córdoba, más allá de que ya se estaba dando en aquellas épocas con Córdoba Show, pero vino a cambiar un poquito cómo se venía gestando el show business. En las primeras etapas, yo no estaba al mando de Orfeo, en las primeras etapas la estrategia era salir a comprar artistas, justamente para hacer conocido el venue y empezar a potenciar la plaza. Después se fue trabajando más sobre contratos de coproducción y estos últimos años estamos haciendo más coproducción y alquiler con producción, con lo cual a nosotros nos favorece bastante en el balance. ¿Y estrategias de marketing más allá de estrategias de negocio como las que vos contás? ¿Cuáles son las que han logrado tener hoy una marca no solo posicionada a nivel local, sino a nivel nacional sin ningún lado de hoy y tal vez internacionalmente por los shows que han venido bajando últimamente? Y mirá, como estrategia de marketing yo creo que solamente con aquellos espectáculos que fueron un hito para Córdoba, nosotros a través de esos espectáculos fuimos anclando la marca. Y sin duda alguna lo que hizo que Orfeo sea una marca reconocida en todo el país fue el evento de la Copa Davis que no se dio, que lo puso en boca de todos. Qué paradójico, ¿no? Un evento que no se hizo. No se dio, pero lo puso en boca de todos porque acuérdate que estaba el tironeo y la puja entre si era Córdoba o era Buenos Aires. Y después hubo eventos que marcaron también un quiebre y uno de ellos fue el caso de Metallica que lo hizo José Palazzo y que fue un quiebre porque verdaderamente por el tipo de artista y por cómo se dio la venta del espectáculo y todo lo demás, o sea, y la producción obviamente internacional. Ahora, números así arrolladores, ¿cuántos, en 10 años, cuántos espectadores llegaron a Orfeo? Y mirá, tenés que hacer un promedio de 770 aperturas, 770 aperturas, aperturas le decimos nosotros cuando se abre el estadio para realizar algún tipo de evento o espectáculo. En estos 10 años tuvimos 770 aperturas y el último año tuvimos un promedio de casi 490.000 espectadores. Medio millón de personas que han pasado por el Orfeo. Y medio millón de personas que han ido educando a lo largo del tiempo, por ejemplo, en las formas de asistir a un estadio cerrado, en la... por ejemplo, en la iniciación de los shows. A mí es algo que me gusta mucho y veces anteriores cuando hemos tenido pie aquí en el mostrador también se lo hemos comentado esto de que dicen a las 9 y es 9 y cuarto, no es a las 11 y media. Y mirá, el cordobés típicamente es de llegar tarde. Entonces nosotros generamos esa conducta de que la gente sepa que un evento en Orfeo es a las 9 y media. Por ahí puede llegar a haber esas opciones, pero la regla es a las 9 y media. Y cuando más se dificulta es cuando son espectáculos teatrales o de danza, que sí o sí la gente tiene que estar en la sala. O en el caso de, suponete, la Orquesta Filarmónica Israel o Subimeta, que obviamente hay que ser puntuales a rajatabla. Pero bueno, yo creo que estos últimos 10 años, Orfeo y como lo hizo Tati, que es el gran creador de todo esto, el ideólogo y el gran estratega, él quiso realizar un hito para Córdoba. Y ese hito para Córdoba creo que rompió el molde, rompió las reglas como siempre hace Tati. Y con eso, bueno, después estamos todos nosotros, incluyo con Pia, con todo un gran equipo de producción, que nos ocupamos de poner las fichas en su lugar. Ahora, 10 años de liderazgo, 10 años de marcar el rumbo, ¿van a poder mantener este ritmo los próximos 10 años? ¿Qué van a hacer? Mira, nosotros esperamos que el año que viene, si bien dentro de toda la situación y el panorama no es muy alentador, por lo que todos sabemos, digamos, el tema de que por ahí las productoras puedan llegar a sacar dólares para pagar los cashes en el extranjero, cada vez está más complicado. Sin embargo, se siguen haciendo cosas. Y sin embargo, creo que Argentina creció muchísimo en el mercado del show business. Y también Córdoba. Por eso también siguió toda esta competencia que hablas vos dentro de la Plaza de Córdoba, que para nosotros siempre es bienvenida. Yo creo que vamos a seguir haciendo la misma cantidad de espectáculos, vamos a seguir creciendo. Y lo que nos queda a nosotros por desarrollar es el tema del sponsorship. El sponsorship en las distintas áreas del estadio, ya sea desde el ticketing hasta los puntos de venta que estén en el propio estadio. Ahora, hablemos un poquito del negocio. La Argentina es un país cíclico, es un país que de estar muy bien pasa a estar muy mal en poco tiempo. Y ustedes en 10 años han venido desarrollando, según las informaciones por ahí que nosotros manejamos, un crecimiento permanente. O sea, sigue siendo un buen negocio. ¿Tiene que ver no solo la calidad de lo que le meten al Orfeo, sino la calidad humana que trabaja dentro del estadio y los espectáculos que traen? ¿O hay algún otro factor? Sí, tiene que ver. Porque en realidad vos podés tener un espectáculo que no haya funcionado muy bien desde el punto de vista de Ticket en un año, porque el artista no era del todo conocido. Te ocupás y le pones el hombro para que así lo sea. Un caso típico de esto es Marco Antonio Soler. Y la calidad humana de las personas que trabajan detrás de Bambalina es, te podría decir, el 55-60% de esto. Porque la producción extranjera valora muchísimo cómo se trabaja acá, con el crew local. Y creo que en eso, y eso es todo mérito de PIA, creo que eso es importantísimo. Porque la gente se va de Orfeo y te dicen, todos los que se van de Orfeo se van diciendo, acá venimos a descansar. Porque tienen un gran equipo de producción. Bueno, me imagino que con tantos shows alguna vez habrás estado en un backstay con una buena comida. Esperemos estar a la altura de las circunstancias. Esto es parte del agradecimiento que le hacemos nosotros a nuestros invitados. Luis. Bueno, lo que preparamos es un filé de ternera con un jugo de hongos, unas papas confitadas, unas berenjenas grilladas. Y terminamos con unos tomatitos cherry y un aceite verde. Que muy buena pinta. Que lo disfruten, buen provecho. Muchas gracias Luis. Bueno, Juan, la verdad un placer tenerte. Te voy a sacar la última pregunta. Muchas de las personas que a esta hora están sintonizando el mostrador siempre están esperando el consejo. Nosotros a todos los invitados siempre le hacemos la misma pregunta. ¿Qué crees desde el marketing, de un tipo referente en el marketing nacional, qué crees que podemos hacer mañana a la mañana cuando levantemos la persiana de cada uno de nuestros negocios para que nos vaya un poquito mejor? Yo creo que hoy en día hay que poner muchísima énfasis en todo lo que tiene que ver las redes sociales. Más allá que ya todo el mundo sabe que las redes sociales no te garanticen el éxito, pero sí te empiezan a traficar muchísima información acerca de lo que vos tenés que tener dentro de tu comercio local, producto, fuese lo que fuese. Creo que hoy en día las distancias son cada vez más cortas. Y de alguna u otra manera hay que estar insertos. Nosotros a través de nuestro Facebook de Orfeo ya tenemos arriba de 33.000 seguidores y lo mismo nos pasa con nuestra página. Creo que vamos potenciando un poquito todo eso. El Twitter ahora también está creciendo. Y creo que es una herramienta que hay que empezar a utilizarla, pero no utilizarla con el objetivo de algo estacional, sino trabajarlo en serio. Otra de las estrategias para permanecer en el tiempo. Exactamente, trabajarla en serio y después tener siempre el momento de la verdad, y esto te lo dicen los grandes almaceneres y todo, el momento de la verdad es el mostrador. O sea, si yo te trato de seducir a través de un montón de estrategias de comunicación diversas, que puede ser con redes sociales o no, que vos llegues al mostrador y que ese producto, servicio, fuese lo que fuese, que estés vendiendo, sea conforme a lo que vos estabas diciendo. Bueno, la gente de Hansen Barriento siempre agasaja y agradece a los invitados del mostrador con este hermoso pingüino que va lleno, por supuesto, para que lo disfrutes. Todos vamos a disfrutar. Con todo este equipo de producción fantástico que tenés. Todos vamos a disfrutar con los chicos. Muchísimas gracias. A vos. Y por otros 10 años de éxito. Muchas gracias.